Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros de recién vacunado, que ya se vacunó la semana pasada, pero todavía con síntomas nuestro querido Fernando Martínez de Almada. ¿Cómo estás, don Fernando? Muy bien, bueno, pues nada, con la vacuna. ¿Ya han salido a la espalda las mutaciones o no? Bueno, las mutaciones yo creo que ya venían de fábrica conmigo, o sea que, bueno. Pero bien, está bien, ¿no? Bien, bien, de pie y trabajando, que es de lo que se trata. O sea que no ha tenido ningún problema y ya se cuenta fuerte. Sí, más o menos. Más o menos. Y con nosotros tenemos también a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Muy buenas noches, don Jesús. Aquí, razonablemente bien. No nos podemos quejar. ¿A usted ya han ido tres veces a buscarle a su casa para que se vacune? Por supuesto que sí, pero yo, fíjate que sobre este asunto ha salido un informe esta semana importantísimo, que es bueno que todo el mundo lo conozca. O sea, el de la revista Nature, que es la revista más importante del mundo en el ámbito científico, que dice con rotundidad que todas las personas que han pasado la COVID tienen protección de por vida. Ah, pues bien. Protección natural, anticuerpos naturales de por vida. Pues ahí lo tenemos, esa noticia en exclusiva para todos los amigos del Mundo al Rojo. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque lo que está pasando entre España y Marrocos no tiene nombre. No tiene nombre lo que está haciendo Marrocos con España y no tiene nombre lo que está haciendo el gobierno de Sánchez y la señora Alaya como representante del Ministerio de Exteriores en esas relaciones internacionales con el país vecino. En definitiva, aquí hay dos malos, uno más que otro, porque Sánchez lo hace por ignorancia o porque tiene unos intereses ocultos con el polisario y el Marrocos sigue con esa guerra híbrida que luego iremos descubriendo lo que es. Pero para hablar de estos temas, primero vamos a presentar a nuestro invitado que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Carlos Cuesta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Carlos, pues la primera noticia que te vamos a leer es la salida del líder del polisario a escondidas con nocturnidad después de que haya declarado ante el juez Pedrath y este no lo haya retirado el pasaporte y dice así la siguiente noticia, dice que Laya irrita a defensa y a transporte tras la insólita salida de Gali, también se organizó a las sus espaldas. El Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Arancha González Laya urdió en colaboración con el gobierno argelino el plan para sacar de España al líder del frente polisario Brail Gali de espaldas a los ministerios de defensa de Margarita Robles y de transporte de José Luis Ábalos. Don Carlos, ¿qué opina usted que de nuevo la señora Laya la vuelva a liar y esté tomando decisiones a espaldas, no de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo sabía, pero sí del resto de ministros, además ministros muy importantes como el de defensa, por ejemplo, en este caso a la señorita Robles. Bueno, sobre todo, fíjate, más que la vuelva a liar, que eso ya es una especie de marca de agua que tiene esta mujer, es decir, cada cosa que hace va dejando el rastro de un desastre. Ya el problema es que este tipo de desastres empiezan a oler a un determinado tipo de maniobra y el problema que tenemos es que Marruecos ha tomado la matrícula de este tipo de operaciones. Entonces, todas tienen un rastro, todas tienen una seña clara de identidad y es intentar que el resto de ministerios o el menor número posible de personas se enteren de qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Y esta es la gran pregunta. Pues porque, evidentemente, desde el primer momento estaba diseñada una entrada en secreto de Brahim Ghali, del líder del Frente Polisario, y una salida en secreto. La torpeza es mayúscula porque pensar que no se iban a enterar los servicios secretos franceses, que no se iban a enterar los servicios secretos marroquíes, que no se iban a enterar en el resto del gobierno, que ni va a haber filtraciones, no sé exactamente en qué grado de torpeza se encuentra, si más arriba de la propia operación o más abajo. Pero, desde luego, cualquiera de las dos prácticamente en récord vines. Es una barbaridad lo que se ha hecho, es una barbaridad el haberlo hecho en secreto y, sobre todo, es que el hecho de hacerlo en secreto perseguía, esto ya sé que es opinión mía, pero yo es la sensación que tengo viendo cómo ha transcurrido todo, precisamente que este señor ni tan siquiera tuviera que dar cuentas ante la justicia. Y eso es lo que ya sitúa, repito, esto no es un hecho, esto es mi opinión, pero esto es lo que ya sitúa este tipo de actuaciones en una órbita muy peligrosa. Este señor no puede pasarse por España, la información que nosotros tenemos es que ha venido en más ocasiones y, efectivamente, no fue citado, no puede pasarse por España sin dar explicaciones de una denuncia que lleva anclada en nuestro sistema judicial, escondida en los cajones de nuestro sistema judicial desde los años 80, como es una denuncia por el ametrallamiento de 281 personas, pescadores españoles, pescadores canarios, que fueron secuestrados de sus barcos, sacados de ellos, torturados, apresados, secuestrados y, posteriormente, asesinados. Esa acusación está introducida y tiene sello de entrada. Nosotros la publicamos en Oquidiario el lunes pasado. Llegó incluso a realizarse una diligencia ante la Fiscalía y el resultado final es que no se ha hecho absolutamente nada. 281 personas, pescadores españoles, no merecen la protección de nuestro sistema judicial porque es que está en juego, no lo sé, pregunto, el gasoducto, el famoso tubo por el que nos traen los dos tubos que tenemos, por el que traemos el gas desde Argelia. Esa es la política exterior que tenemos, esa es la defensa que tenemos de nuestros intereses, de nuestros españoles. Yo, sinceramente, este pasaje, el gobierno lo está intentando vestir de Marrocos es muy malo, nosotros somos unos santos varones. Mire, Marrocos es malo, ya lo sabíamos. Argelia es malo, perdón, pero también el Frente Polisario son lo que son y son unas personas que tienen que dar explicaciones por unas acusaciones gravísimas de asesinato. Y nosotros, España, tendríamos que tener una política exterior y una política militar fuerte. Una política que hiciera que países que efectivamente no tienen una democracia como la nuestra tuviesen que andarse con cuidado cuando se topan con nosotros. Y la realidad es que por culpa de este gobierno en este momento no estamos arrodillados solo ante Marrocos, que lo estamos. Estamos arrodillados ante Marrocos y estamos arrodillados ante Argelia. Carlos, a lo mejor el señor Sánchez ha dejado salir y ha dejado entrar al señor Gali de esta forma porque el Partido Socialista, amigos, ya tenía relaciones muy concretas con el Frente Polisario. Y queremos decir esta noticia que dice que Pedro Sánchez, atención, se reunió en el 2017 con uno de los dirigentes polisarios investigados por la justicia española. En junio de 2017, Pedro Sánchez se entrevistó en Madrid con un dirigente del Frente Polisario, Parchi Mustafa Sayed, actual ministro consejero de Presidencia de la República Árabe, Saharaui Democrática, imputado en la misma crella por presuntos actuaciones criminales que pesa sobre el líder Brahim Gali. Asade, la asociación denunciante, les acusa de genocidio materializado según esta crella a base de asesinatos, torturas, lesiones, detenciones ilegales, terrorismo y desapariciones. Y atención, vamos a ver la foto, hemos visto la foto, amigos, donde Sánchez se reunía con este tipo del Frente Polisario. Carlos, esto explica muchas cosas, como el PSOE en el 2017, en ese congreso de junio de 2017, después de ganar Pedro Sánchez las primarias, pues presumía abiertamente las relaciones con el Frente Polisario, de hecho esto salió publicado en todos los periódicos. Ya, totalmente. Aquí el resultado es, o el resultado que estamos pagando todos los españoles, procede de una política lamentable, exterior, totalmente demagógica, totalmente desactualizada, totalmente de pura ensoñación de lo que se supone que es el Sahara, por parte del Partido Socialista y, cuidado, por parte de Podemos. Podemos no ha dejado durante todo este tiempo de solicitar el referéndum para el Sahara. Vamos a ver, España, evidentemente, tuvo su gestión, tuvo su administración del Sahara, salió y nosotros dejamos aquello en manos de Naciones Unidas. ¿Naciones Unidas ha cumplido con lo pactado? Bueno, pues tiene las resoluciones, pero evidentemente no se están cumpliendo. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Nosotros en estos momentos España no puede hacer nada más con el Sahara. ¿Y qué es lo que se nos está pidiendo? A que nos enfrentemos a Marruecos, porque Marruecos considera que el Sahara es suyo. ¿Quién tiene la capacidad en estos momentos operativa para exigir que las resoluciones se celebren, que haya un referéndum? Lo tiene Naciones Unidas. ¿Exactamente qué es lo que quiere el Partido Socialista y qué es lo que quiere Podemos que hagamos nosotros? ¿Qué quieren? Que vayamos con unos paracaídas, que nos caigamos ahí en medio del Sahara, que hagamos qué. ¿Qué es lo que están planteando ellos? Y a partir de ahí empieza todo este tipo de ensoñaciones. Ellos saben perfectamente que el Frente Polisario tiene unas conexiones comunistas brutales. Saben perfectamente que el Frente Polisario tiene conexión con Rusia. Saben perfectamente que el Frente Polisario tiene conexión y apoyo de Argelia y muchas veces de Irán. Lo saben perfectamente y ellos saben a lo que están jugando y están haciendo una demagogia peligrosísima. Pedro Sánchez en el año 2011, y fruto de ello tenemos en este momento un problema sideral, se presentó en Marruecos como observador internacional por parte de una alianza donde había distintos partidos de izquierdas y fue nada más y nada menos que a Rabat y se plantó para censurar las elecciones que se estaban celebrando en Marruecos. Desde ese momento, repito, año 2011, el señor Pedro Sánchez, que ahora lo tenemos de presidente del gobierno, forma parte de una lista negra de personas que se han atrevido a decir que Marruecos no tiene unas elecciones sanas, transparentes. O sea, ¿Marruecos es una democracia? Evidentemente no, lo sabemos todos. Vale, tú tienes que tocar las narices gratuitamente con un vecino en el sur que cuando quiere te abre las puertas y te lanza 10.000, 12.000 inmigrantes ilegales para que te invadan una playa, pues tienes que tener cuidado. ¿Es el socio que controla o que tapona en estos momentos el avance del yihadismo? Sí, lo es. ¿Es el socio que tiene conexión con los sistemas de inteligencia israelí? Sí. ¿Es el socio que ha sido calificado por Estados Unidos como socio estratégico para taponar y que no nos lleguen los terroristas y yihadistas? Sí. Todo eso es Marruecos. Y la política que está desarrollando Podemos, tocando las narices y metiendo la mano en el avispero sistemáticamente, a quien no defiende, a quien no representa y el Partido Socialista igual, a quienes no defienden y a quienes no representan, es a los españoles. Entonces, nosotros tenemos un socio en el sur que es un socio muy complicado. ¿Es un socio que respeta la legalidad? Pues en muchísimas ocasiones no. ¿Es un socio que respeta la democracia? En muchísimas ocasiones no. Pero que yo sepa, ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni su sucesora Yolanda Díaz van a conseguir garantizarnos que en el año 2025 Marruecos no esté al sur de España, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Pues si no nos lo van a poder garantizar, tendremos que tener una política dura, una política de respeto a España, una política en la que nos impongamos, una política, incluso se me aceptó en la expresión, en la cual nos teman y una política de trato muy serio. Pero lo que no podemos es hacer el imbécil. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer el imbécil. Y plantarse allí en el año 2011 a tocar las narices es hacer el imbécil. Y tener relaciones con una persona del frente polisario, cuando hay una acusación, además, en España de haber ametrallado, de haber asesinado a 281 personas, es mucho más que hacer el imbécil. Y cuando Pablo Iglesias solicita un referéndum tocando las narices en mitad de una oleada de pateras en Canarias, es hacer el imbécil. Y encima, perdón, pero en trasero ajeno. Porque casualmente ninguna de esas personas, ninguno de esos inmigrantes ilegales, ni llega a la Moncloa, ni llega al casoplón de Galapagar. Entonces, a mí me hace mucha gracia el tipo de política exterior que plantean estos señores. Revientan todo el esquema de pactos y de equilibrio inestable, pero equilibrio con Marruecos. Y luego, posteriormente, nos dan elecciones de demagogia internacional. Es una barbaridad la política internacional que están haciendo. ¿Quieres tener el respeto de Marruecos? Para empezar, ten un buen ejército. Los ejércitos se tienen para no usarlos. ¿Quieres tener el respeto? Sé el mejor socio de referencia de Estados Unidos. Y conseguirás que ellos no se atrevan a tocarte las narices. ¿Os acordáis de Perejil, verdad? Pues lo que ocurrió es que a España no se le tocaba las narices. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y mañana te esperamos a las 22 horas con España Cuesta. Y además, sabemos de buena tinta que preparas unos informes especiales que vas a decir aquí en Exclusiva. El recibo de la luz. Vamos a tocar. Ya veréis, ya. Ya veréis hasta dónde nos están metiendo la mano en el bolsillo. Pero bueno. Pues ese informe, amigos, no se lo pierdan porque los informes de Carlos Cuesta son únicos. Un fuerte abrazo y te vemos mañana. Un abrazo muy fuerte. Don Fernando, ¿cómo es posible, lo ha dicho el señor Carlos Cuesta, que hayamos traído aquí a este país, al señor Gali, nos hayamos gastado casi 180.000 euros en salvarle la vida, un tipo que está acusado de torturar, de asesinar, de ametrallar a pesqueros españoles, a marineros españoles, un tipo que es un genocida según las acusaciones que tiene. Y todo esto lo hemos hecho escondidas entre la señora Laya y el señor Sánchez. Ni siquiera los ministros lo sabían o lo tenían muy claro. Esto parece un poco como si le debiéramos algo al Frente Polisario y a Argelia que la opinión pública no sabe, porque si no, no se entiende. Bueno, además hemos vulnerado directamente nuestras propias leyes, ¿no? O sea, primero lo traemos y lo traemos bajo nombre supuesto, que lo ha llegado hasta el gobierno, el mismo gobierno lo dijo al principio, que venía bajo nombre supuesto, luego lo niega, dice que no, que ha entrado legalmente y luego nos hemos dado cuenta a través de las medios de prensa que efectivamente venía bajo un nombre supuesto, con lo cual tenemos la primera vulneración. La primera vulneración que implica directamente una falsedad documental, por alterar, simular o faltar a la verdad referente a ese documento. Segundo, lo traemos aquí ilegalmente, yendo en contra del convenio y el protocolo de extranjería que tenemos nosotros el 4 de 2020, con lo cual, bueno, pues ya hemos cometido dos delitos. Dos delitos en el momento que lo hemos traído aquí. ¿Para qué lo hemos traído aquí? Pues es incomprensible, porque todavía no sabemos ni cuál era el objetivo último para que este señor estuviera en España. O sea, es que, vamos, nos lo han dicho, no, lo están ocultando, sí, ¿lo llegaremos a conocer alguna vez? Yo creo que no, porque por los motivos humanitarios, pues yo me río mucho, porque, claro, para mí motivos humanitarios serían ir en contra de la ley del aborto o ir en contra de la ley de eutanasia. Esos son motivos de verdad humanitarios. Pero traerá un genocida aquí para aplicarle un tratamiento, aparte que es que esta persona, como me hubiera dicho Carlos, es un genocida. No, 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 don Fernando, y que luego vaya el juez Pedrad y no le retiene el pasaporte. No, claro, es que acá... Esto es un escándalo sin precedentes. Es un escándalo, bueno, es un carajal, esto es un carajal, porque, curiosamente, nosotros estamos adheridos a los pactos que se suscribieron en el año 1945, en los pactos de Londres, y estamos suscritos al posterior Estatuto de Roma en el año 1998, y lo hemos traducido en nuestra ley orgánica dentro del Código Penal en el 2003. La ley orgánica del 2003 que lo metemos en el Código Penal, que son los delitos de lesa humanidad. Y este señor ha cometido homicidio, violación, lesiones, desaparición forzosa de personas y detenciones ilegales. Porque esto está documentado desde los campamentos de Tindúfe del año 74 al año 1988 y en el amatrallamiento de los pesqueros. Con lo cual, el carajal que tenemos aquí montado, luego resulta que el señor Pedraz, del cual se puede hablar mucho, no sé si bien o mal, yo tengo mi propia opinión y me la voy a callar, le llama, con lo cual todo el mundo pensábamos, tenemos la querella que está por ahí perdida en la Audiencia Nacional de Acabite, que es la Asociación de Canarias. Yo le he leído esa querella y, evidentemente, da ya pie a que la Fiscalía incoe directamente actuaciones, que sea la propia Fiscalía, porque está denunciando todos los hechos de los pesqueros. Y posiblemente, bueno, hay testimonios de violaciones por parte de este señor. Y hay un testimonio directo que ha estado en la prensa de cómo a los pesqueros españoles también, bueno, aparte de ametrallarlos, aparte de poner bombas, aparte, se cometían delitos de lesa humanidad porque había torturas, porque había torturas y se torturaba. Entonces, esta persona, como poco, tenía que estar, ya que está ilegalmente en el país, primero por vulnerar por dos delitos que ha cometido el propio gobierno, vulnerando nuestra propia ley, es una persona que tiene delitos de lesa humanidad, con lo cual tendríamos que haber aplicado el artículo 607 de nuestro Código Penal, que son los delitos de lesa humanidad. Y además de todo esto, es que, curiosamente, nosotros tenemos una ley del 29 de 2011, que es la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo, que la hicimos a raíz de las víctimas de ETA, pero es aplicable directamente a las víctimas porque se produce un delito de lesa humanidad, con lo cual también estamos vulnerando esa ley. O sea, el carajal que hemos creado con esto, a todo esto tenemos a la izquierda, como el señor Pablo Iglesias, antes de irse nos monta otra, otro carajal que nos monta el señor Pablo Iglesias. ¿Esto qué es? Pero con las declaraciones que hace el señor Pablo Iglesias. Pero esto que hemos montado, ¿qué es? Y ahora, evidentemente, tenemos una crisis con Marruecos, en Ceuta y en Melilla, donde, lógicamente, tendríamos que desplegar el Ejército de Cerrar las Fronteras y echar a todos los inmigrantes que han entrado. Don José Antonio Vera, el señor Sánchez tiene que estar pagando favores por esas reuniones que tuvo ya previamente con los líderes del Frente Popular. Polisario. Sí, perdón, del Frente Polisario. ¿Está pagando esos favores? ¿De alguna forma el Polisario le ha ayudado en algo y ahora le han pasado de nuevo la factura? Porque al señor Sánchez, al final, le pasa de nuevo la factura. Sí, pero es que, no sé, la capacidad que puede tener el Polisario de ayudar, es que el Polisario, ¿qué es esto? Pues es que es poca cosa, ¿no? En todo caso sería Argelia. ¿Quién sí podría tener más capacidad ahí de, efectivamente, de mediar para que Sánchez tuviera que hacer alguna cosa con relación al Polisario? Ahí lo que hay, yo creo, es un posicionamiento absolutamente infantil por parte de nuestro gobierno y una responsabilidad absolutamente irresponsable por parte de personas que no están preparadas para gestionar lo que es la política exterior. Es decir, no tiene ningún sentido que por mucha relación sentimental que haya podido haber en el pasado, suponiendo que la haya habido y al margen de todas estas cuestiones que se han producido y que hemos mencionado aquí ahora con relación al Polisario, que efectivamente los del Polisario van a parecer que ahora es que eran unos santos, ¿no? Pues estos tíos estaban haciendo todo tipo de tropelías contra España en su momento. Es verdad que con relación al Sáhara se produce un hecho que no es como para estar muy satisfechos de esto, que es que nosotros, en vez de haber hecho una descolonización y evitar que ese Sáhara terminara en manos de Marruecos, lo que podríamos es haber hecho algo, pues no sé, para que fuese en todo caso un país independiente bajo, bajo, no sé, no dijo bajo el control, pero sí un poco vinculado de una forma más estrecha con España, que eso estaría bien, porque probablemente se cuidarían más las relaciones antiguas con España, lo que es la lengua española, etc., cosa que ahora ha desaparecido por completo, porque lo que está haciendo Marruecos en el Sáhara es pisotear todo lo que ha sido el legado español, desde el nombre de las ciudades hasta todo lo que hizo España en ese momento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, dado que eso se hizo como se hizo, mal, y aprovechando que Hassan vio la debilidad de España en el momento en el que Franco se estaba muriendo, pues al final le entregamos el Sáhara a Marruecos y está ahí. Y lo que tú no puedes hacer, una vez que las circunstancias son como son, pues es tocarle las narices constantemente al señor Mohamed VI esto. ¿Por qué? Pues porque eso no se debe hacer, porque es nuestro vecino del sur, porque tiene que haber una relación diplomática, al margen de la manera que tenga de funcionar desde el punto de vista político y al margen de que pueda o no ser una democracia, que como ha dicho Carlos Cuesta, pues hombre, no es exactamente una democracia. Ellos pueden decir que se lo son, pero hombre, como España, como Italia, como Francia, ciertamente no lo son. Son otra cosa diferente. Pero claro, tú tienes que saber cómo es el vecino del sur y lo tienes que tratar diplomáticamente como corresponde a ese vecino del sur. ¿Quién hacía eso bien? Pues lo hacía, por ejemplo, el rey don Juan Carlos, que tenía una relación estable y consolidada con el rey de Marruecos y que no hemos tenido grandes problemas. Pero hay que saber que Marruecos es como es, que es un vecino complicado y que efectivamente hay que saber que en determinados momentos tienes que ser muy firme, como hizo, por ejemplo, Aznar cuando se nos metieron en el perejil. Que es que si te tratan de hacer lo de la marcha verde de otra manera, tú tienes que responder con contundencia y con firmeza. De manera que aquí se ha cometido el error infantil de tratar al polisario, no se sabe de qué manera, pues no sé si para pagar favores, como usted decía, o simplemente por una cuestión puramente infaltil de relaciones que ha habido en el pasado, y de no saber gestionar la relación con Marruecos, que es una cosa fundamental. Y luego, efectivamente, nos ha faltado la firmeza que en los momentos complicados hay que tener para tratar de que el rey de Marruecos y el régimen marroquí sepa que España es un vecino que se hace respetar y al que hay que respetar. Y ahí es fundamental algo que también ha dicho Carlos Cuesta, que es el tema de Estados Unidos. Claro, si nosotros no mantenemos un vínculo estrecho con Estados Unidos, pues al final tampoco nos van a hacer respetar, porque efectivamente Marruecos dice, bueno, Estados Unidos es el que me protege a mí, pero a España no le protege. Y por tanto, nosotros tenemos la garantía de que podemos hacer tocarle las narices cuando queremos a España, porque sabemos que Estados Unidos no le va a proteger a España. Y no es que nos vaya a desproteger del todo, pero efectivamente si tiene que elegir, más bien elige Marruecos que a nosotros, porque nosotros nos hemos olvidado también de Estados Unidos y en este momento no hacemos política con relación a los Estados Unidos. Pues están escuchando a nuestros invitados, pero vamos a seguir, porque atención a esta noticia que habla de la debilidad de Sánchez en que insta el conflicto con Marruecos y esto no va a terminar muy bien. No sé si la tenemos esa noticia. Ahí la tenemos. Atención a lo que dice esta noticia. Dice que el conflicto diplomático entre España y Marruecos sigue escalando y ninguna gestión discreta ha sido capaz de detener la espiral de declaraciones y gestos inamistosos. Fuentes consultadas reconocen que Arrabat está aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez para seguir presionando a Madrid por su posición sobre el Sáhara Occidental. La tensión ha vuelto a ser elevada durante la jornada del martes. Otro comunicado del gobierno marroquí con duros reproches a España ha precedido al regreso a Argelia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que ha abandonado el país desde Pamplona a última hora de la noche. Gali ha pasado casi un mes hospitalizado en Logroño por una infección de coronavirus. El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que ha informado a Arrabat de la salida de Gali, cuya acogida detonó la crisis de los inmigrantes en Ceuta. El objetivo de Marruecos, según explica Bob Popoli, es dividir al gobierno de coalición y también al Ejecutivo y la oposición, que ha defendido a Sánchez hasta ahora a pesar de alguna crítica. Esto no va a acabar bien de ninguna manera, admiten voces de la política exterior de nuestro país. Estas fuentes se reconocen sorprendidas por la dura reacción de Sánchez a los comunicados que está emitiendo en Marruecos. El presidente del gobierno ha advertido a Arrabat que no puede olvidar que España es un mayor aliado dentro de la Unión Europea y que no se puede desbordar una frontera por desavenencias en política exterior. Estas palabras se pueden interpretar como un síntoma de debilidad de España cuando en realidad deberían ser todo lo contrario. Aseguran estas fuentes. Atención que las palabras de Sánchez, amigos, estas palabras grandilocuentes de Sánchez contra Marruecos lo están interpretando los marroquíes no como palabras de firmeza, porque no se lo toman en serio, como ha dicho el señor Vera, la política infantil casi de tontuelos de este gobierno, pues hace que no se lo tomen en serio, sino, amigos, que estas palabras se están tomando como síntoma de debilidad. Y cuando Marruecos huele sangre, amigos, no suelta a la presa. Ya lo vimos con la marcha verde. Señor Fernando Martínez Armado, esto Marruecos lo sabe, que este gobierno es un gobierno de tercera, que en España la situación es muy complicada, busca dividir al gobierno de coalición, busca dividir al gobierno y a la oposición, que eso va a ser muy fácil, y ahí están sus anchas, Marruecos. Desde luego, es que sabe cogernos, siempre va por delante de la jugada Marruecos, siempre ha ido tradicionalmente por delante de la jugada y además, curiosamente, analiza muy bien en los tiempos, y en este momento siempre nos ha adelantado. Por eso siempre España hemos ido perdiendo, perdiendo en esta jugada que está haciendo Marruecos. Nos ha cogido con una crisis brutal, a raíz del tema del coronavirus, una crisis médica y una crisis económica, una crisis política también con el gobierno del señor Sánchez, que es un, bueno, pongamos el apelativo que queramos cada uno, y en este momento, encima, creamos nosotros el problema, yendo contra nuestra propia ley también, por falsedad documental y en contra de la ley de extranjería, y metemos a este señor y creamos también, o el problema con el señor Pablo Iglesias, y tarda en reaccionar este gobierno, este gobierno felón, tarda en reaccionar también en proteger nuestras fronteras. Y resulta que cuando el señor Pedraz dice que, bueno, que él no cree que va a haber ningún intento de fuga, pues resulta que este señor se nos va. Don Fernando, vamos aquí de la cuestión. Marruecos, todo eso ya lo sabemos. Marruecos está diciendo que, se está diciendo esta noticia, Marruecos huele sangre. Sí, 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 totalmente. Y posteriormente vamos a hablar de la guerra híbrida que Marruecos ya ha declarado a España abiertamente. Cuando vemos ya esta escalada diplomática, porque ya estamos en una escalada prebélica, esto es claro, si expulsan al embajador, eso fácilmente una declaración de guerra, hay miles de personas esperando las fronteras, Marruecos está armado hasta los dientes, estamos en una situación prebélica. Sí, lo siguiente que iba yo a comentar. ¿Qué es lo siguiente? Los antecedentes estamos en una guerra híbrida, una guerra no declarada, con los efectos que se están utilizando, no una guerra directa, sino a través de, pues en este momento, la inmigración y encima está haciendo declaraciones. Pero es que esto nos lo advirtió ya la semana pasada Marruecos, que esto no quedaba aquí, que esta situación no quedaba aquí y nos lo vuelve a advertir esta semana, que ellos van a seguir y que esta situación tampoco acaba aquí, ante la debilidad de un gobierno que ni está ni se le espera. Porque este gobierno todavía, vamos, si la medida es reforzar las fronteras una semana más tarde, pues ya me contarán ustedes qué estamos haciendo aquí en este concierto de las naciones. Pero Marruecos lo que nos está declarando en este momento es una guerra no declarada, casi de una forma, si nos fuéramos a la Segunda Guerra Mundial, hablaríamos de los partisanos, de los que entraban en guerra sin una declaración previa de guerra y sin formar parte de un ejército. Y es una guerra partisana lo que está haciendo Marruecos con España en este momento. Nos está amenazando, bien sea con la inmigración, bien sea como ellos nos quieran amenazar. ¿Por qué? Porque este gobierno débil, cobarde y traidor es incapaz hoy por hoy de defender Ceuta y Melilla si no cuenta en este momento con el apoyo del ejército, pero en su mayoría. Y como es incapaz ni de haber parado ni siquiera la rebelión en Cataluña, y eso lo sabe muy bien Marruecos, eso lo sabe muy bien Marruecos porque lo ha visto, en este momento nos sigue adelantando con una escalada prebélica de carácter casi casi militar. Pues tiene toda la razón del mundo, señor Fernando Martínez Armado, escalada prebélica de carácter prácticamente militar. Y vamos a empezar a sacarles noticias, amigos, para que ustedes vean que lo que nosotros estamos hablando, esto también es cierto. La primera noticia, Marruecos envía equipos de espionaje a la frontera mientras planifica una dura respuesta a España. La primera noticia que le lanzamos. La segunda noticia, Marruecos sopesa expulsar al embajador español por el caso Gali. Esto significa prácticamente una declaración de guerra. Amigos, ya esta noticia, atención que esto sigue ya más fuerte, expertos denuncian que Marruecos usa tácticas de guerra híbrida contra España. Atención a esta noticia que dice lo siguiente. Un terreno gris en un camino perdido entre el negro de las confrontaciones tradicionales y el blanco de la paz. Ese es el escenario en el que se mueve Rabat en sus relaciones con Madrid tras haber permitido la entrada de alrededor de 10.000 personas en Ceuta por vías irregulares. Al menos esa es la conclusión a la que ha llegado un grupo de expertos en un debate organizado por el Instituto Seguridad y Cultura. Marruecos utiliza tácticas de guerra híbrida contra España. Atención, amigos, a esta noticia. Dice lo siguiente, dicen estos expertos, a los que hay que unir también otros miembros y fuentes que el distrito ha estado consultando, tanto generales como coroneles, que dice lo siguiente, que a su juicio lo más probable es que los momentos de tensión en el perímetro fronterizo se alternen con otros de relajación en función de la apertura de las nuevas ventanas de oportunidad. Marruecos entiende que debe aprovechar la coyuntura actual para doblegar la postura de algunos países europeos respecto al Sáhara Occidental. Señala a los expertos quienes indican que la presencia del líder del Frente Polisario, Barín Gali, queda en un segundo plano frente a esta reivindicación. Y señalan que decisiones como la entrada masiva en Ceuta se adoptan en función de un contexto y un modus operandi. La entrada masiva se puede entender como represalia por la acogida sanitaria a Bengali o como una acción más dentro del marco de la conflictividad territorial que plantea y desarrolla Marruecos respecto a la soberanía española de determinados territorios, consideran los expertos. Ceuta y Melilla son asuntos muy candentes en la mentalidad e historia de Marruecos. El deber de todo sultán de Marruecos siempre fue hacer la yihad contra los dos enclaves españoles, añaden estos señores. Y atención amigos, que esta noticia la vamos a alinear todavía más y lo hemos adelantado. Estos son expertos en temas geoestratégicos, pero hemos consultado con generales del ejército español, con coroneles y con altos mandos de alta graduación y nos confirman estas informaciones. Estamos en medio de una guerra híbrida. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos en guerra, literalmente, pero no en una guerra tradicional de frentes, como se hacía antiguamente, sino en una guerra donde España va perdiendo poco a poco posiciones. Y cuando se tenga que actuar militarmente, Marruecos actuará. Y esto será más pronto que tarde, porque la debilidad de don José Antonio de España cada día es mayor y el ejército español está más en precario, mientras que el ejército marroquí cada día está mejor armado y encima cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de América. Sí, aquí hemos caído en esta cuestión también infantiloide de pensar que todo lo que es inversión en defensa es una cosa que está mal hecha y, por tanto, cada año se ha ido invirtiendo menos en defensa, menos en defensa y, desde luego, la desprotección que hay en Ceuta y Melilla, pues es que lo peor es que Marruecos sabe perfectamente cuál es la protección que tienen nuestros enclaves, que es ninguna. Por eso se atreven a hacer operaciones como la del otro día, porque saben que prácticamente lo que tenemos allí es algo que se puede pisotear en nada de tiempo porque no es protección de ningún tipo. Y, en efecto, aquí hemos comentado la necesidad de que un lugar específicamente tan sensible como es Ceuta y Melilla tenía que tener una protección militar, evidentemente contundente, para evitar que estas cosas se puedan producir, porque dentro de este pensamiento, insistimos, bastante infantil de nuestro gobierno en el sentido, o buenista, en el sentido de que, no, no, si Marruecos nunca va a hacer nada, no, mire usted, es que usted no sabe con quién se las está jugando. Claro, y ellos han jugado a llevarse muy bien con Argelia, las visitas constantes de Marlaska a Argelia, que también hay que tener relaciones con Argelia, pero, bueno, tienes que tener un equilibrio en esas relaciones. Y, evidentemente, con Marruecos, no digo yo que te vayas a entregar a Marruecos, pues no te tienes que entregar, hombre, pero tienes que ser tan inteligente como ellos. ¿Y qué pasa? Como usted dice, ellos tienen estrategia, nosotros no hemos tenido ninguna, no hay ninguna estrategia, con relación ni a Ceuta, ni a Melilla, ni siquiera al Sáhara. Con relación al tema del Sáhara, tú tienes que tener una posición inteligente con Marruecos de mano izquierda para que no se te enfaden, lo cual no quiere decir que no se vayan a enfadar, porque se pueden enfadar igualmente, porque ya sabemos cómo son, cómo es el régimen de Rabat, pero tú tienes por lo menos que tratar de mantener esa relación de confianza para que, oye, no incurras en esa debilidad o en esa tontería de mandar, o en esa gravedad de mandar aquí al líder de los polisarios a España, porque es que no tiene ningún sentido, mándalo en todo caso, habla con Suiza si quieres ayudarle a Argelia, si te lo ha pedido Argelia, habla con Suiza, habla con Venezuela, y mándalo a otro sitio, que hay miles de países, no miles, pero cientos de países en el mundo a donde podrías haber hecho eso, pero no lo traigas aquí, porque el vecino de Marruecos no es Suiza, somos nosotros, y por tanto usted tiene que tener una relación diferente con Marruecos. Claro, por otra parte, alguna gente dice, no, no, pues reconozcamos ya el Sáhara como marroquí, y yo, ¿sabes una cosa que digo en ese sentido? Cuidado, porque cuando Marruecos tenga ya plenamente integrado el Sáhara, que todavía no lo tiene, porque la guerra sigue ahí, y es así que es una guerra real que todavía existe, ¿no? De verdad. Cuando Marruecos tenga integrado plenamente el Sáhara, ¿qué es lo que van a hacer después? ¿Qué es lo que van a hacer después? Pues ir a por Ceuta y Melilla. Por tanto, es casi mejor que el conflicto del Sáhara les dure mucho tiempo. Lo que no puede parecer es que nosotros somos los que estamos, patrocinamos el conflicto, o el polisario, eso es lo que no podemos hacer, porque es ridículo, lo que no podemos hacer es traer al jefe de los polisarios aquí, porque a nadie se le ocurriría, a Francia no se le ocurriría llevar al jefe de ETA, que a lo mejor sí, en alguna época se le ocurrió, pero bueno, ¿qué pensaríamos nosotros? Nos pondríamos las manos en la cabeza diciendo esto es una barbaridad, porque es evidente que eso no se puede hacer. Entonces, bueno, vale, pues el Sáhara es casi mejor que no pase a formar parte de una forma rápida de Marruecos, esto lo digo desde el punto de vista práctico, ¿por qué? Pues porque en cuanto lo hagan van a ir a por Ceuta y Melilla y tampoco se olvidan de Canarias, porque acuérdese usted de la vez que fue el señor Zapatero, ahí triunfante como siempre, a entrevistarse con Mohamed VI, y le colocaron detrás, como estas pantallas que tiene usted aquí colocadas, pues le colocaron detrás el mapa del Gran Marruecos, el Sáhara, Ceuta, Melilla, los Peñones y las Canarias, todo, y Zapatero comiéndoselo entero. Pues esto es Marruecos, entonces, efectivamente, hay una guerra fría, híbrida, como usted diga, porque realmente siempre la hemos tenido con Marruecos. Cuando estaba el rey Juan Carlos, que en fin, que todo el mundo ahora le atiza por todas partes, pero por lo menos era un hombre que tenía bastante mano izquierda y que sabía llevar ese asunto. De hecho, durante el tiempo que ha estado el rey Juan Carlos en la jefatura del Estado, prácticamente no ha habido problema, estuvimos el problema del perejil, pero ahí estuvo muy bien Aznar, porque rápidamente le mandó el ejército y se fueron para atrás. Porque también hay gente que dice, no, Marruecos es muy osado, pero cuando le enseñas los dientes y bien enseñados, y haces tú un gesto de firmeza, igual que los que hacen ellos, ellos también se echan para atrás. Esto tradicionalmente ha ocurrido. Ahora, ellos hacen la prueba, y si les sale, como les salió en el Sáhara, encantados de la vida, pues ya está, en el Sáhara les salió perfecto, se quedaron con el Sáhara, no tuvieron ningún tipo de víctima, y ahí lo tienen, es gran Marruecos. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, y vamos a seguir, porque como se ha ido Marruecos armando, es una noticia que nos va a poner los pelos como escarpias. Quiero leerles la siguiente noticia, que dice que Marruecos va a por España, lo dice la noticia del Faro de Melilla. Llevamos tiempo llamando la atención sobre el peligro que representa para Melilla y Ceuta, el realme de Marruecos en el Mediterráneo. Ahora, el Instituto de Seguridad y Cultura, una entidad independiente creada hace menos de un año, presenta un informe de 32 páginas, que nos ha sentado como un puñetazo en el estómago. El estudio viene a decir, que el renocimiento de Estados Unidos a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y la inversión hecha por Rabat en armamento militar, representa un desafío para la integridad española, y un problema añadido para los intereses económicos europeos. Para que se entienda, nos advierten de que ya no estamos ante el ejército miserable que intentó apoderarse de Perejil. Hay que recordar que en el 2016, Marruecos compró 200 carros de combate M1A1 Abrams y 1.200 misiles contra carro. En el 2019 adquirió 25 nuevos cazas F-16 y modernizó otros 23. ¡Ojo! Se los vendió a Estados Unidos y aunque se dijo que era armamento de penúltima generación, en su momento ya debió preocuparnos que un país pobre, que no está en guerra, gaste tanto dinero en realmarse. En principio, todo parece indicar que el objetivo de Marruecos es Argelia, pero el informe de Seguridad y Cultura advierte de que un conflicto en el Magre desestabilizaría inevitablemente toda la zona del Estrecho de Gibraltar. Atención a esa noticia, don Fernando Martínez de Albao, que esta gente no se anda con chiquitas, que el Moro está viendo la oportunidad y cuando ve la oportunidad va a clavar los dientes y nuestro ejército cada día tiene más recortes, además parece que lo tenemos para poner tiritas y el ejército está para dar mandobles y para defender la integridad nacional, no para estar haciendo ni de antidisturbios, ni de nada de esto, ni para proteger las fronteras de Lituania, ni de Ucrania, no, no, está para proteger nuestras fronteras. Si no nos va a proteger la OTAN, porque la OTAN no protege a cierto Melilla, tendrá que venir nuestro ejército y, plenamente, pues darle la logística necesaria para poder enfrentarse a este peligro, que es un peligro muy serio. Además que Marruecos estaba armando, esto lo conocía el CNI, lo conocía absolutamente todo el mundo, puesto que el dato que se da es que la modernización de los cazas de Marruecos es mucho mejor que la modernización que nosotros tenemos. O sea, que en cantidad, no tanta, pero en calidad, sí, Marruecos tiene mejor material que España en este momento y ha aprendido que nos puede ganar la mano y que en este preciso momento que tenemos un gobierno torpe, lento y falto de decisiones, sabe que cada embate que vaya a realizar es casi un embate seguro, porque lo primero que nos ha pasado es que han entrado 10.000 personas en la frontera y prácticamente nosotros nos hemos dado cuenta, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adolecían absolutamente de todo. Nos ha pillado con el pie cambiado en otras cosas, en otras cosas que el gobierno sabrá, porque información tenían, yo también tengo información propia que de nuestros propios servicios de inteligencia se estaba avisando de que Marruecos preparaba una jugada y prácticamente dictaminaban cuál era la jugada y ahora lo que nos queda a nosotros es reclamar, como bien dice nuestra Constitución, la defensa de nuestras fronteras a través del ejército, a través de nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado o a través de lo que sea. El primero que tiene que dar la cara aquí, que la empieza a dar tímidamente, tarde y mal y torpe, es el señor Sánchez, que en este momento ya parece ser que esta semana se está dando cuenta ya de la realidad que nos estamos encontrando en esa guerra híbrida, en esa escalada que ya venía de hace tiempo en la compra de material por parte de Marruecos y por parte de las actuaciones por parte de Marruecos hasta el salto de la valla de 10.000 personas, en esta guerra híbrida, ahora mismo de comunicados y ahora mismo prácticamente de afrentas directas contra España por Marruecos y por el rey de Marruecos. Y en este momento yo lo que sí veo es que adolece España en este momento una falta de decisión política y posiblemente de una falta de presupuesto militar conforme a Marruecos, porque vuelvo a repetir, estas son informaciones que han salido hasta en la prensa, la modernización del ejército marroquí es mucho mayor que la modernización del ejército español. Entonces, José Antonio, están modernizando, se están preparando para la guerra directamente y encima le estamos dando dinero para que tengan mejores coches, su policía que nuestra guardia civil y para que vayan con caravanas. Y además no les damos poco dinero, les damos mucho dinero para que luego ellos hagan lo que les parece en cada momento. Sí, eso es así, es un hecho constatado y hay que fijarse luego en lo que ha ocurrido, es que ellos estaban preparando esto desde hace tiempo y no nos hemos enterado de nada, de nada, porque sí, había algunos informes por ahí del CNI y tal y cual, no, no, pero la ministra de Exteriores metiéndose, estaba dos días antes criticando a Ayuso, oiga, pero usted qué hace criticando a Ayuso si tiene allá Marruecos que le va a meter 10.000 personas, si usted no se entera de que es lo que tiene entre manos, dedíquese a la política exterior y olvídese de la Comunidad de Madrid. Esta señora que llegó al ministerio y lo que hizo fue gritar así a la bestia, Spain is back, pero usted qué dice, cómo que, lo que ha hecho es el ridículo, pero de dónde ha salido esta señora que no se ha enterado de nada, pero es que es penoso, es penoso que tengamos un país que el CNI dicen que se han enterado, yo no lo he visto, porque si te enteras tienes que saber que van a venir 10.000 tipos y se van a entrar por la playa del Tarajal y te van a ocupar Ceuta, que podían haber ocupado directamente, es que podían haber tomado Ceuta, esa noche si hubieran querido tomar Ceuta, la toman entera. Y se quedan tan panchos. Bueno, pues el CNI no se entera, el ejército pues parece que tampoco, ni policía, pues teníamos allí a tres policías que ya me dirás qué van a hacer ante 10.000 personas, tres policías, tres guardias civiles, pues estaban desbordados, como el señor Marlaska le parecía que no podíamos tener, pues en fin, las concertinas que había, pero una cosa que afeaba, es que es todo una política de la señorita Pepis, entonces, y el ejército, pues nos hemos quedado sin ejército, porque prácticamente no tenemos ejército, hombre, no sé, no quiero decir eso, tenemos unidades buenas, que hacen buena política internacional, pero, hombre, no sé, en los puntos calientes, si es que nosotros solo tenemos un punto caliente. y voy a hacer una pregunta, ya no solo cómo está el ejército, cómo está la sociedad española, usted cree que la sociedad española, generalmente esto correspondería, digamos, a la juventud, está dispuesta a ir a defender las fronteras de Ceuta y Melilla, los del botellón, ¿están dispuestos a defender Ceuta y Melilla? porque aquí lo único que se traslada a la gente, es que lo que trasladan los socios del gobierno, los independentistas, los podemitas, los otros, es que Ceuta y Melilla son los territorios africanos de Marruecos, y por tanto, lo que hay que hacer es que en el futuro se lo quede los... Esto es la filosofía que hay circulando por ahí, entonces, ¿quién va a decir, yo voy ahí a meterme en una guerra, suponiendo que ya haremos una guerra, para perder la vida? Pues no, aquí no hay espíritu de eso, porque esto es algo que no se traslada a la gente, y es una cosa, pues que muy penosa, pero el único, porque además estos no acaban nunca, es decir, empezaron con el Sáhara, intentaron perejil, en cuanto puedan, pues un día se meterán en las chafarinas, que nos da igual, pero bueno, si es una afrenta, no es que sea importante, es que es una afrenta, y por supuesto, cuando puedan, y lo tienen facilísimo, porque es facilísimo, se quedan con Ceuta y con Melilla, harán una cosa parecida a esto del otro día, o de la marcha verde, y se lo quedarán, y ya está, y ¿qué hará? Si tenemos un gobierno como el Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? Llamar a Europa, oye, a Francia, y decir, oye, ayúdanos, y los franceses, que están entregados a Marruecos, nos van a ayudar muchísimo, nos vamos a quedar más solos que la una, y al final dirán, bueno, sabes, que en fin, que esto pasará lo del Sáhara, que al fin y al cabo, como ya se le han quedado, pues, ¿para qué nos vamos a meter en líos? ¿no? Pues que se lo queden también, pero bueno, es que luego, luego, ¿por qué no? Pueden ir a por Canarias, pero si ya lo hemos visto este año, que han decidido que se quedaban con aguas territoriales españolas de Canarias, ¿y quién ha dicho? Bueno, de aguas territoriales de Canarias y de Baleares. Sí, y de Baleares. ¿Alguien del gobierno ha hecho algún comunicado de protesta? Y además, ¿y alguien de la oposición? Que cuidado, que lo han hecho por una cosa importante, estos tíos no andan así, o sea, no hacen lo que hacen porque, en fin, por inspiración divina, que a lo mejor sí, en este caso de Alá, pero lo hacen porque es que, claro, hay tierras raras que se llaman, que tienen un poder para el mundo de las comunicaciones que vivimos hoy en día, porque son elementos, materiales, minerales que existen en muy pocos sitios, y que se ha descubierto que están en esas zonas, con lo cual es un subsuelo marítimo, en este caso, que es importantísimo desde el punto de vista estratégico, y sin embargo, ¿quién ha dicho? ¿Ha dicho a alguien algo? No, pues no, ahí se han quedado con las aguas territoriales que nos correspondían, y nosotros tan tranquilos como usted dice, aquí ellos van avanzando, van avanzando, porque sí que tienen una estrategia, y además han construido un ejército potente, que es mucho más potente en este momento que el nuestro, esa es la realidad. Pues están escuchando a nuestros invitados, y vamos a conectar directamente por Skype con el director del diestro, con el señor Javier Villacorta, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Javier, una pregunta rápida, para que entres en materia, ¿la sociedad española estaría dispuesta a un enfrentamiento bélico con barruecos para defender Ceuta y Melilla y las Islas Canarias? ¿O ves a la sociedad española muy aborregada, y muy en plan first day, y sálvame, incapaz de levantarse contra la amenaza del sátrapa de Rabat? Bueno, pues yo creo que esta sociedad española que tenemos, si el día que nos invadan Ceuta y Melilla, Marruecos, coincide con algún final de liga, pues a lo mejor conseguimos que haya gente en la calle, pero no precisamente para defender Ceuta y Melilla, sino porque es el final de liga, que es lo que hemos visto hace bien poco, que ha salido de la gente, porque ha ganado, porque ha sido el final de liga, pero no ha sido, no ha defender sus derechos, que están siendo esquilmados últimamente, y que estamos comprobando que nadie dice, ni hace nada, a no ser que sea convocada por algún partido político, o sea que no, lo veo tremendamente complicado, la verdad. Javier, estábamos aquí debatiendo, que hay una guerra híbrida, entre España y Marruecos, Marruecos la ha declarado, España no se ha enterado, hemos hablado de que ya ha habido avances considerables de Marruecos, como la invasión que ha habido de las Islas Canarias, o casi una invasión, las aguas territoriales también que se han quedado de las Islas Canarias, que también se las ha quedado Marruecos, las aguas territoriales de Baleares, que se las ha quedado Marruecos, la invasión de Ceuta, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque Marruecos sabe dar guantazos, y España parece que solo sabe recibirlos. Bueno, pero esto si te das cuenta es como cuando hay niños que sufren abusos en el colegio, y que el abusón está todo el día partiéndole la cara y el niño no dice nada, cuanto más se acobarda el otro niño, más golpes recibe, y es precisamente el día, solo el niño abusa, o sea, el niño que abusa, acaba un poco descolocado precisamente el día que el abusado, el niño abusado, pues de repente y por sorpresa devuelve el guantazo. Aquí lo que tenemos es además, aparte del problema de la guerra híbrida, de la que estás hablando, tenemos un problema muy serio, que tenemos, no sé si habéis visto un vídeo que está circulando por las redes sociales, de un chico joven marroquí que está nacionalizado español y esas cosas desde hace muchos años, y que él dice que iría en caso de conflicto, por supuesto iría a favor de Marrocos, es decir, tenemos infiltrado, por así decirlo, entenderme la forma de decirlo, una especie de quinta columna dentro del propio territorio que veríamos a ver qué pasa, porque tenemos una especie de caballo de Troya dentro de la nación, y por otro lado está lo que está sucediendo con esos mil y pico niños que han entrado hace poco en Ceuta y que se van a repartir por toda España. Aquí estaríamos hablando de una especie de tráfico infantil permitido por todos, porque de hecho hay padres reclamándolos en su país, en Marrocos hay padres reclamando a sus niños, y no se les está devolviendo a sus padres. Es todo muy complicado y parece que el gobierno no es que no solo nos defienda, no nos proteja, por así decirlo, sino que es que parece el colaborador necesario de Marrocos, es decir, parece que el aliado en la invasión es el propio gobierno español, es una cosa muy extraña. Y ya una última pregunta para terminar, Javier, ¿crees que esta escalada ya de directa, de diplomática, que es brutal, terminaría con un ataque directo de Marrocos, o seguiría, digamos, este ataque de desgaste del país saharaui? Hombre, yo espero que no, pero aquí tenemos que tener algo muy claro. Mohamed VI puede estar todo lo que queramos y ser una especie de chalado, por así decirlo, con respecto a su relación con España, pero tenemos que tener claro una cosa, si no se le permite desde Estados Unidos y desde sus aliados, Marrocos no habría hecho nada. O sea, si en este caso la administración Biden le dice, ¿dónde vas? Estoy seguro de que Marrocos no habría hecho nada. El problema que tenemos aquí es que nosotros ya no somos aliados de Estados Unidos y Marrocos sí lo es. Entonces Marrocos se ve reforzado por esa posición, por decirlo así, dominante, que tiene con respecto al apoyo con el que cuenta de Estados Unidos y con otra salvedad. El presidente americano tan deseado por Pedro Sánchez en su momento y tan aplaudido porque llegaba a un gobierno progresista, ni siquiera ha llamado a Pedro Sánchez, con lo cual nos encontramos con que nosotros precisamente no somos un país amigo de Estados Unidos, o Estados Unidos no nos considera un país amigo. Para que Mohamed VI haya hecho esto es porque tiene cuenta con los apoyos suficientes y se lo han dejado hacer. Don Javier Villacorta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Otro abrazo para vosotros. Muchas gracias. Y amigos, antes de contarles esta noticia que habla que un patrullero español ha sido asaltado, ha sido asaltado por las tropas especiales de Marrocos, atención a esta noticia, con la observación de Estados Unidos, ahí la tenemos, fuerzas especiales de Marrocos simularon capturar un patrullero español con España y con Estados Unidos, de observador, antes de hablar de esta noticia, vamos a preguntarle una cosa muy importante, muy importante a don Fernando Martínez Armó, porque sabemos que ha tenido muchos problemas con sus alquileres, y don Fernando Martínez Armó los ha solucionado gracias a una empresa de gestión del alquiler que se llama Arrenda. Dígale usted a la gente, cuéntanos esa experiencia que ha vivido, esa experiencia casi religiosa que le ha hecho de estar agobiado por los inquilinos, a olvidarse de todo y recibir el 3 de cada mes su renta sin hacer absolutamente nada, de que todo se ocupe Arrenda. Pues Arrenda se encarga absolutamente de todo, los que tenemos alquileres, los que conocemos este mundo, pues sabemos que estamos constantemente, pues bueno, con problemas en estos alquileres, sobre todo en estos últimos momentos, y Arrenda lo que nos deja es tranquilos, dormir tranquilamente, y se hace cargo absolutamente de todo, nosotros no tenemos que hacer absolutamente de nada, con lo cual es una bendición para todos nosotros, claro. Pues amigos, si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler, están pensando en arrendar su vivienda, ya está habitada pero tiene problemas de cobro, no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino, estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda, y a la que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta, seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino, sin que tengan que hacer ningún tipo de desembolso, Arrenda es un referente del sector inmobiliario, que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes, si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso, llamando al teléfono gratuito, atención amigos, al teléfono 900-120-121 o en la página web arrenda.es, llamen, llamen, si quieren quitarse el problema, llamen a Arrenda amigos y vivan tranquilos, sin todos estos problemas que pueden surgirles con sus inquilinos, y nos vamos a esa noticia, a esa noticia que las hablamos, la noticia que habla que una patrullera española ha sido asaltada por las fuerzas especiales de Marruecos, con Estados Unidos como observador, don Fernando Martínez Dalmau, ¿qué opina que estemos hablando de una guerra híbrida que ya está declarada y que Paña siga jugando a los soldaditos haciendo maniobras con estos tipos? Esto ya es de cachondeo, ¿no? Esto es un problema ya, esto lo que tenemos nosotros es un problema y un problema tácito en este momento, sobre todo cuando nos damos cuenta que el hecho en sí ya representa que Marruecos está dispuesto a todo, que Marruecos en este momento, con las bendiciones de Estados Unidos, que es que todo esto se ha dicho, Biden en este momento pues va a echar una mano a Marruecos, en el caso que tome la determinación que quiera tomar, porque el Ocupa de la Moncloa está dormido, no se entera, los informes del CNI no le llegan. Pero la pregunta, porque ya no vamos a publicidad, ¿es normal que se hagan maniobras con Marruecos después de lo que haya pasado? No, no, no. Y encima que estén asaltando, haciendo maniobras y que sus cuerpos especiales, asalten nuestras patrulleras. Es que como poco ya tendríamos que haber roto relaciones y haber desplegado nuestro ejército, eso como poco, y a partir de ahí ya hablaríamos otro lenguaje. Yo lo que creo es que España, el gobierno español lo que tiene que hacer es una política seria, seria, de acercamiento a Estados Unidos, porque es fundamental. Si no tenemos una relación buena con Estados Unidos, si empezamos con zarandajas y con las cosas estas en las que incurrió, acordaros en el pasado el señor Zapatero, que es una humillación para los Estados Unidos, que cuando pasa la bandera de los Estados Unidos, pues al final te quedas sentado y no te levantas cuando todo el mundo se levantaba. Este tipo de cosas, en las que incurren los gobiernos del Partido Socialista, no los de Felipe González, pero sí estos, pues al final lo que hacen es distanciamiento. ¿Qué pasa? Que ahora Estados Unidos no está con nosotros, y eso es gran parte del problema. En fin, yo creo que lo de llegar a una situación límite, desde el punto de vista militar, esto tiene que ser límite y límite. Hay que hacer cosas que son mucho más fáciles y sencillas, que es tener una buena relación consistente y duradera con Estados Unidos. Eso me parece fundamental, y no ocurrirían estas otras cosas. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, porque atención a lo que ha dicho una corresponsal del New York Times. Ha afirmado claramente que el señor Trump está diciendo a sus más allegados que va a volver a la Casa Blanca en agosto. Vamos a ver esta noticia con nuestra querida Maybo Petit. ¿Será verdad esto, amigos, que el señor Trump va a volver en agosto en la Casa Blanca? Y si esto es así, ¿cualquier procedimiento legal sería o por qué circunstancias volvería? Todo esto lo vamos a ver después de la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!